La Alcaldía de Buenaventura, así como dos operadoras portuarias de esta ciudad, fueron sancionadas por un juzgado de la ciudad. Eso a raíz de un sacato de una acción de tutela que buscaba la forma de que hubiese una serie de mejoramientos continuos en contra de las personas que se ven perjudicadas altamente por la actividad de almacenamiento de carbón en una reconocida bodega de Buenaventura. La Alcaldía, a través de la oficina jurídica, ha manifestado que piensa apelar el fallo, dado que consideran que esa bodega ya fue cerrada. Un fallo del juzgado segundo administrativo de Buenaventura nuevamente tienen diligencias jurídicas a la Alcaldía Distrital, pues esta vez fue sancionada con cinco salarios mínimos mensuales por el desacato a una tutela que exigía contrarrestar el daño que estaba causando una bodega de carbón a la comunidad cercana al sector portuario. Las empresas Inatlantic y Grupo Portuario también fueron sancionadas con diez salarios mínimos mensuales. Consideramos que el señor alcalde o la Administración en general no se ha rebeldizado a cumplimiento del fallo y por lo tanto hemos presentado ya los escritos y estamos adelantando las acciones jurídicas correspondientes con el objeto de que esa decisión sea revocada. El jurídico de la Alcaldía manifestó que la Administración instauró recursos de reposición, apelación y nulidad debido a que no hubo desacato porque la bodega sí fue cerrada. Se había ordenado por parte de la CBC su cierre y se había oficiado al distrito para que procediera a ello. El distrito efectivamente cumplió con esa decisión. La bodega está cerrada, pero la señora juez considera que, creo que porque hay carbón en parte de esa bodega, creo que por allá es que se saca la orden de desacato, aunque repito, eso ya es materia de controversia dentro del recurso o acción que se ha presentado por parte del distrito y esperamos que la tesis planteada por nosotros sea la acogida por el Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El funcionario aseguró que es normal que este tipo de inconvenientes se presenten en las administraciones, pero evitarán que pase a mayores. Y lo único que tenemos que es tener mucho cuidado con esas decisiones, pues para que finalmente sus consecuencias no sean adversas a la sanidad que se pretende que el señor alcalde debe mantener en el cargo, por cuanto pudiera llegar a un momento dado a sufrir alguna inhabilidad en su carrera política y eso nosotros lo tenemos que evitar. La administración está a la espera de que la situación pueda resolverse antes de 20 días. Esta es la segunda vez que un juzgado emite un fallo por un desacato de la alcaldía.